...también se le conoce como la casa del médico, ya cuando llegaban los navegantes de las largas travesías, según veían el faro ya se les pasaban todos los males. Sabían que estaban llegando a casa, que enseguida le van a amarrar en puertos, y el que estaba enfermo se curaba milagrosamente, y de ahí que se le conozca como la casa del médico. Desde ahora ya pues dejamos atrás el abrigo de la bahía, salimos hacia mar abierto, por aquí el barco, se puede mover un petic más, pero nada, la cosa está muy tranquilita. A mí me gusta que se mueva, con el mar cancábrico que se note, que es un bar bravo, pero hoy va a ser que no, hoy va a ser que la cosa está muy relajada. A ver, eso sí, si por aquí pasamos, sobre todo a partir de septiembre con las grandes marejadas, aquí nos llegan a romper olas de 8 o 9 metros de altura, que son días nada, totalmente imposible, pues vamos a por aquí con las barcas. En el 2014 hay una fotografía de la isla de Mauro que tenemos allí, que luego vamos a pasar por ella, esa fue portada de New York Times, ves como pega la ola contra la cara norte y desaparece totalmente debajo del agua.